este vídeo es para el vendedor de leña alias cabeza de cubos cabeza de guillers derecho y fighter oye entonces existe algo fome con cheto madre y no es por ponerle la fianza pasta mickey y la pasta mickey voy a decir que no se trabaja igual el loco se la anda jugando y todas las guadas y el loco igual las a las finales lo que pasa hoy galule es que vos soy fome ahora de poco le hiciste un vídeo pasta mickey volviste a lo mismo de volviste a agarrar choncos por el hoyo así temen de sutura por el hoyo porque vos que haga el chonco por el hoyo o se te olvidó ahí cuando a pasta mickey volviste a la leña que ya se te fue el momento de fama ya ya se olvidaron de vos el pelkin culiao del diego gonzález ya se olvidó de vos ya no te está sacando a pasear ni asado se olvidaron volviste a la leña volviste a agarrar choncos por el orto debajo por el pico en de ordeña y acuérdate que el verdadero campeón del torneo de células siempre ha sido todoria yo soy el verdadero mira ahí tenía igual originales mira cabeza culiao de maitra porque vos tenés la cabeza culiao más cuadrada del rehenes y ser humano mira todo ahí está algo de la fama culiao ya te dieron tu momento de fama ahora ya se olvidaron de vos vaya a tener que volver a vender lentes mula y vaya a tener que volver a agarrar choncos por el orto debajo por el pico atentamente el capitán el capitán y para que hoy ya es fome ya siempre la misma y movidas puras manos que están cayendo los dedos y ser humano ya vos te falta un dedo y no le has contado a la gente que te cortaste el dedo para cobrar un seguro cocino con ser humano y que con el agua compras la leña ha de te olvidó o que el que te recuerde calule cendo coco el juicio cenda pelota tiene que tener colgando aquí ser humano el coco esa pelota culiao de ping pong que tenía que usar no te da vergüenza ¿sabuá? ah de qué te sirve el zase y ya y al nadrándole el corte opérate esa hueá bueno si es agua una operación ambulatoria mira un victorino y sale así cenda pelota de ping pong y era y era y ahora en el techo de tu casa te bajo por el pico y el espermio más fuerte que tengo